¿Quién no hubiera pensado que la canción de videojuegos sería mayor al que hubiésemos pensado? Pero las preguntas que debemos hacer son ¿Cómo surgieron? ¿Cómo evolucionaron? ¿Y por qué repito la misma intro? ¡Ya! El show comenzó Bueno, hola a todas las personitas del planeta Hoy quiero dirigirme a ustedes con una nueva serie llamada La historia de los videojuegos rehecho en HISD Es básicamente lo mismo que la serie de hace 5 años Pero la descontinué por muchas razones La voy a revivir con mejor fluidez, mejor locura y mejores fuerzas Y lo digo porque estoy viendo mis videos de la lista original Y me da un poco de pena por el audio de la edición Bueno, ya dejémonos de estupideces Vayamos a hacer total gano al corazón de la mazana donde duerme el gusano Diría recedente Todo comenzó con Otzo De Alexander Douglas en 1952 No me refiero al Otzo de las tienditas de abarrotas de México Aunque se pronuncian igual ¡Ah! ¿Se creyeron su verdad? Era una visión computarizada del 3 en raya También conocido como el juego del gato ¡Mam! Nunca entendí por qué lo llamaron así Es como cuando los gatos creen que todos son Karen ¡Otra vez! ¡No sabes perder! Luego surgiría la tenis para dos en el 58 de William Himbotan En el 58, obviamente En plan un telescopio Dumont En sí no era la gran cosa Pero te permitía distraerte del lajetero del trabajo De hecho así era Hito Hito también En el MIT un grupo de jóvenes Entre ellos Steve Russell Decidieron crear un sistema de distracción y entretenimiento De ahí a que surgiera Space War Nada más llegado y se volvió la sensación de la MIT Por lo cual comenzó a distribuirse Por desgracia jamás lo patentaron Así que se volvió la idea más barata y usada De la historia de los videojuegos Al fin se dio cuenta Las más reconocidas fieles de la original Están en la Magnavoz y Atari Aparte, recrearlo desde cero era demasiado caro Aun cuando apareció el nuevo PDP-11 ¿Acaso no tienen corazón? ¿Qué clase de estrategia es esa güey? Tuvieron que construir un prototipo Por lo que Bill Beats y Hot Dog Crearon Computer Recreations Incorporated El objeto era poder crear Space Wars Para que la gente pudiera jugarlo Y se aseguró la brillante idea de cambiarle el nombre a Galaxy Game Fue instalada en una cafetería cerca de la Universidad de Stanford Y pues tuvo sus 7 años de gloria Nolan Bosnell de Utah quería recrearlo también Pero estaba más enfocado en el entretenimiento en general Y que llegó a Data Journal Nova Un computador que costaba casi 4 lucas O 4 mil Muy por debajo de la media de los dólares por aquella época Lograron crear la primera computadora Pero el proyecto fue abandonado porque estaba Muy lento Esas son malas noticias Luego hicieron el proyecto de nuevo Esta vez sin CPU Presentaron su prototipo a Nothing Associates Y le gustó la idea Así se presentó el primer computer space En el bar Dutch Ghost Cerca de la Universidad de Stanford El éxito fue inmediato Por lo que intentaron distribuirla en otros lugares Con éxito inexistente O sea Stanford Es el indicado No sabes perder Mushnel y Daphne abandonaron Nothing Associates Por lo que en el 72 Cambiaron su nombre de empresa a Atari Y allí nació lo que sería posiblemente Una verdadera leyenda MagnaBots por su parte Creó la primera consola de videojuegos de todos los tiempos La MagnaBots Odyssey De Rod Bird También conocida como la BrownBots La Caja Café Le debemos toda esa cajita café Sin esa cajita No existirían los videojuegos que amamos ahora El mame del internet Lo vale más Lo que inició con Odyssey Era la videoconsola de sus controles Un rifle de plástico Y 10 juegos seleccionales Los flyers de la época Mostraron una consola de videojuegos Como la conocemos Pero MagnaBots cometió muchos errores De marketing Primero ¿Neta se creyeron que el Odyssey Solo funcionaba con televisores MagnaBots? ¿Qué clase de estrategia es esa wey? Con todo Y llegaron a los casi 130 mil unidades en navidad Fue un exitazo Después La leyenda Atari Comenzara su legado con Punk Todo gracias a que Nolan Boshner Estaba muy interesado en la Odyssey Tras jugar el juego de ping pong En la consola Contrató a Alan Alcorn Quien trabajó en el que conocemos como Punk No era lo más innovador Comparado con el juego de VR para Odyssey Pero sí contaba con mejoras Como sonidos Rutina de movimientos como mejorada Puntuaciones, etc Boshner intentó distribuirla Por todos los medios posibles Pero fuera de la sesión en todos lados Así que se convenció de esto Oye Atari tendría que distribuirla Por su propia cuenta ¿Qué puede salir mal? Pues más que mal Le salió todo muy bien Pero la demanda fue grande Tuvieron que contratar Muchos nuevos empleados Muchos de ellos Adictos a la heroína Y al hachís Por lo que contribuyó Que tuvieran una imagen De empresa hippie Lo cual no le salió nada mal Siendo realistas El éxito llegó a Europa Y a Japón Donde fue distribuida Por la compañía Taito Desde entonces Nacería la famosa Industria de los videojuegos El éxito de Punk Era demasiado Que 15 empresas Se lanzaron a la industria Y Nolan Boshner Transformó a Atari En una empresa de videojuegos De ideología hippie Donde no se toleraría La discriminación a nadie A peludos y no peludos Todos somos amigas Y amigos y colegas Y ya no hay reglas De indumentaria Hoy en día Sería impensable Que una pieza tolerante Y permisiva existiera Ya que este Tiempo sin memoriales Se traduciría en algo Incontraproducente Pero curiosamente A Atari le salió Muy bien por completo Le fue tan bien Que nuevos juegos Surgirían a esta línea De genera Space Race Quadra Punk Grand Attack 10 Y varios más Pero como no logró Incursionar en Japón Boshner creó Key Games Filiar dirigida Por su amigo Joe Keenan Que fue presentada Como la rival de Atari Después llegó Tele Games Punk De Sears Obvio que fue Un éxito bestial Y la Navidad De 1977 Ya hubo 60 copias Diferentes Del aparato de Atari Y en Estados Unidos Solo se vendieron 13 millones Y con la llegada Del microprocesador La revolución Se puso en marcha Ah y bueno Llegó la Dead Reds De Ed Sire El primer videojuego Polémico de la historia Y por razones De sobra Hubo una gran protesta De conservadores Que lograron que H.C. Dider Retire de sus máquinas Pero en realidad Es que la popularidad Aumentó Por completo Hasta ahí Todo bien Pero Nadie sospechara Que luego llegaría La Atari 2600 Y de ahí Todo sería Puesto arriba ¿Verdad? 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 Vaya ¡Este es el momento De brillar en sociedad! ¿Qué clase de estrategia Es esa wey? Incenity Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video